¿Qué tal mis amigos? Excelente tarde, bienvenidos a este su canal, Julio Tapia, recetas para tu negocio. Hoy te vengo a enseñar a elaborar estos deliciosos michotes de pollo, 11 piezas para 11 personas, perfectamente bien servido. Un adobo en su propio jugo, el pollo que queda delicioso. Mira nada más, por acá los tengo ya listos para poder servirlos. Evento, Navidad, lo que venga está buenísimo. Para celebrar un cumpleaños y salir del mole tradicional, ¿por qué no? Está excelentísimo. Mira con sus verduritas adobadas, con todo, todo dentro de la bolsita. Y la forma de preparar te lo traigo mucho más fácil que nunca. Así es que vámonos a ver este paso a paso. Regálame dedito arriba y comparte este video para que la gente se enseñe a prepararlos. Vámonos a ver el paso a paso. ¿Qué tal amigos? Excelente tarde, bienvenidos una vez más a otra receta aquí con Julio Tapia de cocina. Y lo mejor del caso es que esta receta nos sirve 100% para negocio. Así es que espero que se queden conmigo hasta el final. Hoy lo que vamos a estar haciendo son los deliciosos michotes que ya vieron al inicio de nuestro video. Así es que para no hablar mucho, vámonos directo al grano. Lo que tengo por aquí son 8 chiles guajillo y 5 chiles, lo que es este que le conocen como pasilla. Así es que vamos a ponerlos a hervir con un poquito de agua. Y también voy a estar ocupando lo que serían 2 jitomates. Esos no me los traje, ahorita los voy a poner para que nos dé cuerpo a la salsa. Entonces ahorita lo voy a poner, les digo, a hervir esto para que se vaya suavizando y se cozan nuestros jitomates. Como siguiente paso, pues lo que vamos a estar haciendo, ah, lo que les quería comentar, aquí lo podemos ver. Le quité las semillitas a los chiles. Lo que vamos a hacer como siguiente paso va a ser pelar toda nuestra verdura. Yo tengo por aquí 6 calabazas, 4 chayotes, zanahorias. Pues mira, tengo 3, 5, 7, 11 zanahorias, pero son pequeñas. Si me preguntas es aproximadamente unos 600 gramos. Tengo 4 chayotes y 6 papas que también es como medio kilo y es casi unos 700 gramos de chayote. Así es que si te fijas en proporción casi es lo mismo de todo. Todo esto lo vamos a pelar y lo vamos a ir picando y lo vamos a ir colocando en un traste. Bueno, vamos a empezar a ir pelando nuestras zanahorias. Les voy a ser sincero, muchas de las veces nosotros no pelamos la verdura, solamente la lavamos muy bien para que también comer la fibra de la, pues de lo que sería la cascarita. Pero bueno, yo se los dejo al criterio de ustedes porque también es buena la fibra. Hay veces que no comemos fibra por otros lados y se le estamos quitando a la verdura, pero como ustedes elijan. Yo en este caso sí se la estoy quitando para que ustedes vean el procedimiento completo, pero si ustedes me preguntan pues realmente no se la quitaría. Así es que de esta manera me voy a ir yo con toda mi verdura hasta tenerla ya bien peladita y luego vamos a empezar a picarla. Así es que bueno, yo ya pelé ahorita las zanahorias, lo que voy a hacer es cortarlas a la mitad y vamos a hacer unas tiritas de esta forma. De la misma manera tenemos que hacer con el chayote y con lo que es la calabaza, la papa. Tenemos que hacerlo igual, ya se me cayó un pedazo porque el nichote va así con la verdura grandecita, larguita, pero también la puedes hacer en cubos si tú quieres. Solamente que se te va a perder mucho, por eso prefiero hacerla de esta manera. Lo mismo voy a hacer yo con todas las piezas, las voy a ir colocando aquí y ahorita regresamos. Yo ya lavé dos kilogramos de pollo y que es pierna y muslo. Bueno mis amigos, pues aquí ya tenemos la verdura, ahora la voy a revolver. Algo que les quiero comentar y que pues a lo mejor muchos lo quieren hacer es poner todo por separado para que así las bolsitas lleven de todo. Pero pues bueno, yo de todos modos la voy a, yo la puse así junta y la voy a revolver. Esta comida se acompaña con un arroz que después de preparar los michotes lo vamos a estar haciendo en lo que estos se van cociendo. Pues yo ya la tengo aquí bien revueltita y ahorita vamos a traer lo, bueno vamos a hacer el adobo. Yo ya tengo por acá el pollo escurriendo que ya lo lavé muy bien y esta la vamos a reservar aquí. No me voy a tardar tanto así que no se preocupen por la papa. Otra cosa, les dije pelar la verdura pero acuérdense que la calabacita no se pela. Bueno, por lo pronto yo ya tengo por acá los chiles que por cierto los voy a licuar con su propia agua. Esto es, yo creo que era como medio litro y lo vamos a ir colocando aquí. En la licuadora, con todo y los jitomates, miren. Y voy a colocar otros ingredientes que ahorita les voy a ir mencionando. Bueno, vamos a colocar un puñito de comino, lo que agarren nuestros tres dedos de esta manera. Vamos a colocar un puñito de hoja de laurel, que van a ser como unas tres hojas, nomás que yo las tengo todas rotas. Se las voy a colocar aquí también. Vamos a colocar un puñito de orégano también, igual lo que agarren tus tres dedos. Ahora vamos a colocar pimienta gorda y chica. Pimienta gorda vamos a colocar un puñito así, que son como unas diez. Y pimienta chica yo creo que igual, más o menos. Vamos a colocar este puñito así como de unas diez, doce. Ok. Este guisado es muy parecido a la barbacoa de pollo, si quieren que les grabe la barbacoa también se las voy a grabar. Le voy a colocar un buen chorrito de vinagre, de esa manera. Vamos a colocar sal y ajo. La sal pues es al gusto, pero si más o menos tiene que quedar saladito, porque esto es lo que nos va a dar la sal a todo el guisado. O sea, va a agarrar la sal de la verdura y la sal del pollo. Así que debe de quedar saladito porque lo va a absorber. Así también no vayan a dejarlo, o sea vean lo que yo coloqué y es sal de grano. No es una sal muy salada. Ustedes si lo van a hacer con sal morida, pues a lo mejor una cucharadita sopera y media. Con esa estaría bien. Vamos a agregar dos dientes de ajo. Yo los voy a agregar con todo y todo porque esto lo voy a colar. Bueno, pues ahorita sí me voy a licuar. Si le hiciera falta agua le ponemos, pero muy poca. No quiero que salga tan tan aguado. Les voy a explicar que sí le coloqué un vaso de agua más. Porque si estaba muy espesa, aparte me quedé pensando que para colarlo iba a dejar mucho. Así es que preferí colocarle un vasito de agua más. Ok, les digo que es muy parecido para la barbacoa. Y la barbacoa pues queda muy rica también. Así es que en un próximo video de cocina se las voy a grabar. Aquí vamos a cernirlo o a colarlo. Bien, bien, bien para que no se nos vaya ningún oyejuelo. Porque luego hay veces que por allá en el rancho, esta es comida de rancho para un evento o algo así. Ya hice manchadero acá. Lo echan con todo y todo. Pero mira, esto no queremos que salga en la comida. Bueno amigos, pues ahorita lo que viene es contar las piezas de pollo que tenemos. Porque ahorita les voy a explicar por qué. Son 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 piezas de pollo. Ok. Normalmente en las reuniones lo ponen así, completo, para que vayan las dos piezas. Pero nosotros aquí los vamos a poner por separado. Porque si es para negocio, por ejemplo, si lo puedes vender junto o también por separado, podrías hacer el michote un poquito más pequeño. Así es que vamos a comenzar ahorita. Y como les comento, como son 11 piezas, vamos a ocupar 5 envoltorios. Entonces, en esta ocasión yo voy a estar haciendo esto como se hace en negocio. En una bolsa de plástico. Voy a colocar un puño de verduras, pero yo voy a colocar en 11 bolsitas. O sea, necesito 11 bolsitas así paraditas para yo poder más o menos sacar el cálculo de la verdura. Para que todas las bolsitas vayan parejas. ¿Ves? Eso es lo que buscamos. Así es que aquí las voy a ir poniendo de esta manera. Para que así, si ya me acabé, por ejemplo, las 11 bolsitas, yo pueda volver a ponerles verdura. Y que la verdura se distribuya en las 11 bolsas. Entonces, aquí están ya terminando. ¿Verdad que no se sabían estas de las bolsas? ¿O sí se las sabían? Díganme. Este, no vaya a tirar el traste. ¿Y para qué quieres? Que ahorita sea un escandalero. Pero, miren, ahí está. Pareciera que voy a vender verdura picada. ¿Verdad? Ahora vamos a contar las 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ahora sí, en el nombre sea de Dios. Vamos a comenzar a meter una pieza de pollo en cada bolsita. De esta manera. ¿Ok? Aunque sea una piernita, si está pequeña, no importa. Ustedes métanle. Ya habrá un niño que a lo mejor les vamos a dar esa más pequeña. El muslo pues siempre es un poquito más grande. Hay piernitas que también son grandes. Y bueno, así es. Mira hasta me... ¿Sabes cómo me siento? Como si estuviera haciendo aguinaldos de... De para Navidad. Mira, ahí quedaron ya nuestras bolsitas. Ahora el paso siguiente es colocarles el adobo. Y el adobo lo tengo por acá. Ahora lo que yo voy a hacer es probar mi adobo. Mira, literalmente lo siento un poquito falto de sal. Yo le voy a agregar, pero ya ahorita sal molida porque como ya no lo voy a licuar, le voy a agregar por lo de una media cucharada. Ahora te digo, mira, tú tienes que sentirlo un poquito pasado de sal. O sea que sí se sienta el sabor de la sal fuerte. Porque fíjate todo lo que tiene que darle sabor. Entonces voy a disolver tantito esta sal y ya vengo para agregársela a las bolsitas. Ya la probé. Y ahorita sí la siento en su mero punto. Así es que les voy a agregar más o menos lo de un cucharón. Y ahorita voy a ir viendo. Mira. En nombre sea de Dios que esta comida les quede bien rica. Y para Navidad la preparen si ustedes quieren o ya. Si ustedes quieren prepararla. Adelante. Esta la puse menos llena. Así es que le voy a poner otro chorrito. Vamos a tratar de hacerlo lo más limpio posible. ¿Ok? Este, de no hacer tiradero. Mira. Para Navidad este año esta comida sería muy, muy rica. Y muy práctica. Porque ¿qué creen que esta? Como la ollita se pone a calentar. Este. Pues dura calientito, buen rato. Ya sabes que diciembre es un poquito más frío. Pero bueno. De esta manera vamos a terminar. Con nuestras bolsitas. Y si nos quedó adobo. Le vamos a dar una repasadita. A cada una. De estas bolsillas que. Hemos. Este. Ya puesto. Algo de adobo. ¿Ok? Para que así. Todas queden parejas y no se nos peleen. Mira. Ahí va. Y por último. Ya. Está nuestro trabajo hecho. Ahora. ¿Qué sigue? Vamos. A. Hacer esto. Y. Tenemos. Que. Hacer. Un nudo. A cada una. ¿Ok? Las vamos pasando para allá. Haz de cuenta que estás vendiendo churros o no se. Esto para que la sal también llegue al pollo. Y a todos lados. ¿Ok? De esta manera me voy a ir con todas. Mira. Así. Voy a hacerlo con todas. Bueno amigos. Pues entonces aquí. Este. Yo he puesto una. Una basecita abajo. Mira. Para que no toque el agua. He puesto más o menos. Dos dedos de agua. También la cazuela tiene mucho que ver. Y ahorita lo que vamos a empezar a hacer. Es empezar a ponerlos ya. A la lumbre. Todavía no hierve el agua. Pero de alguna manera. Pues ya está. Así es que los voy a poner. Pero les vamos a hacer. Un pequeño orificio. Ok. De esta manera. Y los vamos acomodando todos. Esperen Dios que quepan. Siento que no van a caber. Me va a tocar poner una más grande. Ahorita vamos a ver. Uy ya se llenó. Mira y todavía faltan cinco. De alguna manera se van a acomodar. Ok. Ahora pues en el nombre sea de Dios. Vamos a poner la tapa. Esperando que tape bien. Y esto se va a dejar a baño María. Esto nos va a tardar. Entre una hora y media y dos. Porque pues no va a calor directo. Sino a calor del baño María. Así es que lo vamos a dejar aquí. Yo el arroz. En un ratito más vengo a prepararlo. Para que ustedes este. Pues. Yo creo que dejo que se hagan los de estos. Y vengo y hago el arroz. Porque el arroz está en media hora. Así es que nos vemos. En un ratito más. Bueno mis amigos. Pues ya puse a calentar la cazuela. Y ahora le vamos a colocar aceite. Para poder dorar nuestro arroz. Bueno pues ya que está bien calientito. Nuestro aceite. Yo por aquí tengo medio litro de arroz. Que ya tiene que estar lavado y escurrido. Mínimo de unas dos horas. Así es que voy a. Agarrar la cuchara. Y lo vamos a empezar a poner. Ahí vemos que ya está caliente. De esta manera. Lo vamos a empezar a mover. Yo voy a hacer mi arroz. En esta ocasión blanco. Porque para esta comida. Se ocupa blanco. Yo como ocupé medio litro de arroz. Voy a ocupar un litro. 150 mililitros de agua. Y yo el agua la voy a poner caliente. Por lo pronto la vamos a ir dorando. Mientras nuestra agua se está calentando. Les comento. Los misotes ya tienen. Una hora y veinte. Y literalmente. Yo ya sentí cocido el pollo. Pero dije. Les voy a volver a poner. 15 minutos más. Así es que más o menos. En una hora y media. Ya están. Yo lo tenía a flama alta. Y después lo bajé a flama media. No bajita. Media. Está hirviendo súper súper bien. Entonces aquí lo. Lo tenemos. El sabor de este arroz. Va a ser dos dientes. De ajo. Que ahorita voy a triturar. Y un poco de sal. Nada más. No lleva otra cosa. Es un arroz blanco. Nada más. Y va a ser sopa de arroz. No va a ser morisqueta. Ok. Entonces ahorita que esté bien dorado. Regresamos. Bueno. Pues han pasado como. Siete minutos. Más o menos. Y nuestro arroz ya está. Previamente doradito. Todavía le faltó un poquito. Pero ahorita le voy a agregar. Dos cosas que van a dar sabor. Bueno. Más bien son tres. Primero que nada. Dos dientes de ajo. Aquí. Pasados por el. Por el. Este triturador. De esta manera. Ahora. Voy a bajarle el ajo. Esto es para que esté bien trituradito. Y nada más nos dé sabor. Ahí está. El siguiente. Va a ser un cubito de pollo. Y seguimos moviendo. De esta manera. Y por último. Un puñadito de sal. Este es sal de grano. Ya esto va a ser lo último. Que nos va a dar el sabor. Ok. Ahorita le voy a estar moviendo. Unos dos minutitos. Nada más para que se zancoche. La sal. Ponela. Y regresamos. Ya que esto se asonó bien. Le voy a colocar. Un litro. Un litro. Un litro. 150 mililitros de agua caliente. Ahí está la primera parte. Aquí muevo un poco para que se sazone. Y agrego la siguiente parte. Ok. De esta manera. Vamos a mover muy bien. Para que no se sienta nada pegado. Y como esto ya está hirviendo. Porque el agua estaba caliente. Yo lo voy a tapar. En flama media. Durante 25 minutos. Y regresamos. Para que ustedes puedan ver. Como es que nos va quedando. Bueno mis amigos. Pues ya. Esto estuvo una hora y media. En la lumbre. El arroz. 25 a 30 minutos. Y ya estuvo nuestro arrocito. Mira nomás que chulada. Bien. Bien bonito. Mira. No se pega. No se bate. Queda perfecto. Este. Este arrocito blanco. Y también tengo por acá. Los famosos michotes. De allá de Michoacán. Estos normalmente los hacemos en bolsita. Porque son para la venta. Entonces este. Ustedes sirven así. Y listo. Están bien cociditos. Yo ya comprobé. Mira. El mismo dedo. Fíjate como se entierra en el pollo. Eso quiere decir. Bien cociditos que están. Ok. Y estos para navidad amigos. Tapas tu olla. Y si alguien no llegó a comer a la hora. Para el ratito están bien calientitos. O lo vuelves a poner a la lumbre. Porque todavía tiene agua. Y esto lo sirves. Vamos a servir uno. Para que ustedes lo puedan ver. Primero que nada. Voy a servir. El arrocito. Mira nomás. Que chulada de arroz. Híjole. Con su ajo. Con ese saborcito. Que le da el cubito. Este. De pollo. O puede ser. Sazonador de pollo. En polvo. Como tú quieras. Ok. Mira nada más. El arroz. Ya. Pintó. Buenazo. 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 Ok. Vamos a destapar esto. Que está muy muy caliente. Y vamos a sacar. Una de estas. Cual sea. Vamos a abrir esta. Que está aquí luego luego. Mira. Cuando uno lo sirve. Así. Se sirve con todo. Y la bolsita. Ok. Ahorita te voy a enseñar a abrirla. No creas que no. Entonces vámonos para esta esquinita. Para poder abrirlo. Y que no nos vayamos a quemar. Acuérdense que tiene un oído por la parte de abajo. Mira. Nomás jalamos aquí. De esta manera. Y vaciamos. Mira. Con calmita. Con calmita. Para que no se nos derrame. El juguito que tiene. Es el mismo jugo del pollo. Por Dios santo. Vean este plato. Vean este plato. Díganme si van a querer. Para irselos a llevar. Ok. Espero que de alguna manera. Les haya gustado este video. Y les digo. El pollo está. Bien cocido. Porque hice la prueba. Aquí está cuando metí mi dedo. Se desmenuzó. Está perfectamente. Bien cocinado. Miren nada más. Que chulada de receta. Espero. Les haya gustado esta receta. Me den. Dedito arriba. Compartan este video. Y que toda la gente se entere. De las chuladas que estamos. Cocinando por acá. Para que. Se suscriban a este canal. Que de verdad. Yo les doy tantas gracias. Por su apoyo. Gracias. Dios mío. Por permitirnos tener. Este platito de comida. Aquí mira. Bendiciones. Vámonos. Cuídense mucho. Una disculpa por hacer tan largo el video. Pero cuando uno hace con mucho cariño. Algo no se puede cortar. Ambrados. Ambrados. 갓. Ambrados. Ambrados.